¡Cariñez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora no! ¡Tenía que haber empezado! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡38, 39! ¿Ahora que pasa si la partida termina? ¡Ahora que jugaste otro día! ¡Cariñez! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Cariñez! No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?